El paciente que vive en Córdoba, que es misionero, oriundo de Misiones, pero que vive en Córdoba hace mucho tiempo, se contagió de paludismo en el Amazonas, en el Brasil. El diagnóstico se hizo en 2015, la primera vez, y ha tenido una reactivación de su enfermedad en 2016, donde había venido otra vez del Amazonas brasileño. El único vínculo que tiene Misiones en todo esto es que el paciente ha nacido, ha tenido la mala suerte de nacer en Misiones, y bueno, no es la primera vez que nos ocurre, desde Nación han tenido la buena fe de hacer la aclaración por escrito, teníamos la responsabilidad de socializarlo, Misiones no tiene paludismo, Misiones no tiene ningún caso detectado desde 2015 y en lo que va del 2016, por lo tanto aprovecho esta oportunidad para decirle a la sociedad que el caso va a tener una rectificación en el sistema de vigilancia nacional, seguramente la semana que viene ya va a salir como caso cordobés, no como caso misionero. Nos ha pasado este tipo de cosas con chikungunya, nos ha pasado con zika, nos ha pasado con dengue, digamos, donde hubo una discordancia entre lo que la Nación publicaba y lo que nosotros publicábamos, pero bueno, hecha la salvedad, quería dejar tranquila a la sociedad misionera. Gracias. 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 Gracias.